Sí, 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 es una lista joven, es lo rico del Partido Nacional y de esas oportunidades que nosotros tantos reclamamos. Gabriel de los Santos, un médico joven, lanza una lista de la 96 integrada por juventud, por gente joven, gente que se atreve. Yo invito a que los acompañen con la lista 96 y ¿saben por qué? Los jóvenes han marcado agenda en mi partido, en el Partido Nacional, en todos los partidos, pero voy a hablar del mío, han marcado agenda temas que no hace muchos años eran tabú, era un tabú hablar de la diversidad sexual. ¿Quiénes pusieron ese tema en la agenda? Los jóvenes, la discapacidad, ¿cómo han trabajado los jóvenes en los temas de discapacidad? No hace tantos años, tenemos una persona con discapacidad física o discapacidad mental y eso lo ocultaba. Los jóvenes pusieron ese tema en la agenda, el tema de género, realmente en las políticas sociales han marcado tendencia. Entonces, cuando decimos los jóvenes son el futuro, no, son el presente. Los jóvenes, cuando nosotros muchas veces estamos tocando determinados temas, que decimos, ay, mirá lo que estoy presentando, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho el tema del proyecto de ley de paridad, que lo vamos a continuar. Para los jóvenes, eso ya fue superado, porque ellos trabajan de igual a igual, las chicas con los chicos. Entonces, yo estoy muy feliz con esa lista 96 encabezada por Gabriel de los Santos. Nosotros acompañamos, nos invitaron y para mí es un honor integrar esa lista y voy a estar ahí empujando. Hoy a las 14 horas nos vamos a reunir con ellos en la departamental y luego a las 18 horas tenemos el gran acto con Laura Raffo, que va a hacer uso de la palabra, nuestra candidata a la cual estamos empujando para que gane las internas.